Bien chicas voy a comenzar colocando el primer que tiene protector solar FPS15 Lo distribuyo en todo mi rostro para que mis poritos se sellen y mi base quede perfecta Y ahí voy a pasar a arreglar mi ceja Y el voluminizador en color dark Con el lápiz marco todo lo que es el marco de mi ceja Peino y acomodo con mi cepillito Y con el voluminizador voy a sellar todo lo que es mi vellito y a rellenar el color de en medio de mi ceja Y con el desmaquillante de ojos voy a limpiar todo el residuo de alrededor de mi ceja Y de ahí voy a pasar a colocar mi CC Cream que tiene protector solar Factor 15 Me da una cobertura bastante buena Mis poros no los obstruyen nada porque es una base súper súper ligera Para el diario, para darme un maquillaje súper natural Y pues de buena calidad, bastante duración Voy a mojar mi esponjita con un poco de fijador Para distribuir bien perfectamente la base Y de ahí voy a pasar a colocar mi corrector beige Para dar luz a mi rostro Y después el color cocoa Para dar profundidad y perfilar más mis facciones Y difumino suavemente hacia afuera con mi Beauty Blender Y sello mi maquillaje con polvo translúcido Lo coloco con mi Beauty Blender Y lo distribuyo con mi brocha gordita Que es para polvo translúcido Suavemente con toquecitos hacia afuera Y de ahí paso a colocar un poco de bronzer Para sellar todo el corrector cocoa Y de ahí paso a colocar mi rubor coral En la parte de arriba de mi pómulo Después el iluminador de Ammon Golden Que es uno de los iluminadores nuevos Y me han encantado Lo coloco en la punta de nariz En la parte superior de mi pómulo Y en el arco de mi ceja Y así queda nuestro maquillaje Chicas, un maquillaje súper rápido Súper práctico En diez minutitos lo tendré realizado Solo coloqué mi labial de los Lictis De tercera dimensión El color Will A-Boot Pin Que queda súper natural Y pues práctico Espero les sirva Bye, bye Subtitulado por Jnkoil